En redes sociales he estado viendo que hay mucha gente que está enojada porque en esta temporada no vamos a tener el final de Shingeki y... Es muy raro porque todos se están quejando de Mapa, es que Mapa no lo quiere animar, ¿por qué Mapa no lo animó? Blah, 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 blah. A ver, a ver, es que me da muchísima risa toda esta gente comentando este tipo de cosas como que Mapa no lo anima porque no quiere o algo así. Para empezar, yo creo que sí lo van a animar. Para terminar, a Mapa primero le dijeron, anímame primero estos 12 episodios y le pagaron solo para hacer 12 episodios. Mapa no puede animar algo si no le pagan, sus trabajadores tienen que comer de algo. Así que no es la culpa de Mapa en sí, primero lo está haciendo muy muy rápido. Y segundo, si a Mapa solo le dicen, hazme 10 episodios, Mapa te va a hacer 10 episodios. Si no le pagas, ¿de dónde vas a sacar el dinero para pagar a los trabajadores, sabes? Sí, yo sé que los trabajadores están en condiciones muy muy difíciles. Sí, sí lo están en condiciones muy difíciles. Pero es Japón, ¿eh? Y hay que seguir las leyes. Tal vez no es el mejor país del mundo, pero en ese país sí se siguen las leyes. Así que no puedes poner a trabajar a gente como esclava. Es Japón, es un país muy moderno, donde le tienes que pagar a tus trabajadores. Así que si quieren que Mapa lo anime o Mapa haga una película, como dije en otro video, que yo creo que va a ser una película, tienen que pagarle. Así es que esos comentarios de que, ah, ¿por qué Mapa no animó estos episodios de una vez? ¿Por qué no animó el final de una vez? Como dijo Chocas, como dijo Chocas. ¿Te pego una hostia? ¿Te pego una hostia? Este Chocas, Chocas está loco, Chocas está loco. Si quieren que lo animen, hay que pagarle y hay que darle tiempo también. Porque recordemos que la animación es de dinero y es de tiempo. De las dos cosas tienen que darle dinero y tiempo. Aunque le des muchísimo dinero, no te puede animar un episodio en dos días. Tienes que darle un buen tiempo. El nivel que tiene Mapa te puede animar un episodio más o menos unos 20 a 30 días. Porque tienen un nivel muy muy alto. Unos trabajadores de un nivel, vamos, exagerado. Y si le das más tiempo todavía, pues puede aumentar el nivel de la producción. Pero para eso, también tienes que darle más dinero y más tiempo. Así que esos comentarios de llorando de que ¿por qué Mapa no lo anima? Pues tío, chaval. Güey, págale tú. Tú le pagas a los trabajadores. Mapa no va a animar algo por lo que no le han pagado. Nadie va a hacer trabajo por lo que no le han pagado. Así que esas ratitas llorando ahí en internet. Hay que enseñarle una lección. Hay que decirle a ellos. Hay que preguntarle si ellos van a trabajar de gratis. Hay que preguntarle. ¿Tú trabajarías de gratis? Mapa está buscando trabajadores ahí gratis. Así ellos lo pueden animar también. Pueden ayudar para que lo haga más rápido. Pues eso. Pues eso, güey. La verdad que me parece una ridiculez que la gente se esté quejando, la verdad. Se queja tanto la gente hoy en día. De todo quieren llorar. De que no terminaron el final. De que para ellos la animación es mala. Bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Es como que ya cállate. Ya cállate. Si no sabes cómo funciona la animación. Es que la gente. Toda la gente esta que se queja, que se pone a llorar. No sabe ni cómo funciona la animación. No sabe ni cómo funciona un video. No sabe que ahorita mismo. Este video. No es que el video tenga estos movimientos. Porque es un video. Es porque tiene muchísimos frames. Muchísimas imágenes. Una aquí, una aquí, una aquí. Y me estoy meneando. Y todas estas son 30 imágenes por segundo. Y hay que enseñarle eso a esta gente. Que no conoce absolutamente nada de eso. Y se pasa quejando en redes sociales. De que mapa esto, mapa aquello. Aquí no se vio bien la mano de Eren. Aquí no se vio bien el culo de Reiner. Bla, 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 bla. Hay que... Hay que ser unos llorones de mierda para estar todo el día ahí llorando así, eh.